Yo no tengo ningún problema con la Liga Deportiva de la Juvencia. Me parece que las declaraciones del presidente son muy inoportunas, son irrespetuosas. Yo siempre me manejé con mucho respeto por la interna de la Liga. Nunca he emitido ninguna decisión, ninguna opinión, ni ninguna situación que haya pasado por ahí. Y ahora me desayuno que dijo que el error había sido mi contratación. Yo pienso que el error, hay dos errores. Uno el mío, por haber aceptado firmar en la Liga sin, desconociendo cómo actuaba este presidente, aunque me tenía que haber dado cuenta por el hecho de cómo manejó la situación con los anteriores entrenadores y colegas. Y otro error grave fue el de los socios de la Liga, de haberlo votado a él para que fuera presidente. Porque en realidad a mí me quieren hacer cargo de toda esta situación de la Liga cuando vienen tres años de frustraciones y de malas decisiones de él. Él que es asesorado por los futbolistas. Un presidente que a todas luces ha sido condescendiente con futbolistas y que el futbolista, debido a la costumbre que se generó en esa situación donde enseguida, ante cualquier problema, lo llaman al presidente para que tome decisiones o planteé cosas a los cuerpos técnicos, se maneja eso como una pulpería. No hay jerarquías que se respeten. Entonces, yo estoy diciendo esto porque yo me lo iba a guardar y me lo iba a llevar conmigo por respeto a los jugadores también, que hubo muchos que se la jugaron. Porque este señor ahora sale nombrándome y diciendo que fue una mala decisión. La mala decisión, como le dije, fue mía. Yo tenía todo firmado en Belén y la Liga pagó por mi ficha. Le pagó a Belén por mi ficha. Yo en Belén tenía un presidente que tenía cojones y me fui a un lugar donde había un manoflojo. ¿Me entiendes? Un tipo que ahora me nombra a mí para sacarse responsabilidad de él. Yo cuando me fui de la Liga, claramente en mi renuncia, dije que me hacía responsable de la situación de la Liga y que por eso renunciaba. Y no ensucié a nadie. Porque tengo código de vida, tengo educación, tengo calle. No iba a ensuciar a nadie. Ahora me desayuno con que el presidente de la Liga dice que yo fui una mala decisión. Me parece que las malas decisiones están muy claras, que se vienen tomando desde hace tres años de frustraciones, que vive una afición, una gran afición, porque el equipo está en manos de una persona que no tiene la capacidad para estar.